Amén. Todos estamos invitados a este encuentro, taller de Adviento del 2020, al cual fuimos convocados por nuestro parroco, Fray Máximo Rosille. En ese sentido, tenemos también presentarle al licenciado José Contreras, quien nos acompañará y conducirá este encuentro. El licenciado Contreras es docente en la Universidad Católica Madre Maestra y ejerció el ministerio sacerdotal en la congregación de la Misión San Vicente de Paúl por cinco años. Acomodémonos bien y vamos a dar inicio a nuestro encuentro, taller. En esta tarde de hoy, acomódense bien. Muy buenos días a todos y a todas. Yo tengo problemas de este oído y no escuché bien. Buenos días. Más o menos. Yo escuché como que me duele la encía, algo así. ¿Qué fue lo que dijeron? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver cuál oído mío está mejor, si este o este. ¿Cómo están los de este lado? ¿Cómo están? ¿Cómo están los de este lado? ¿Cómo están los de este lado? ¿Cómo están? El problema es aquí. Discúlpenme, señores. Me disculpan de todo corazón. Yo me equivoqué. Los agujeros son estos. Vamos a confirmarlo porque tampoco uno puede, ¿verdad? ¿Cómo están los de este lado? ¿Cómo están? Discúlpenme, señores. Discúlpenme, el problema son estos. Yo me equivoqué, de verdad. Mil disculpas. No sabía. Ustedes son el problema. Aquí es que yo no escucho. Vamos a ver, última vez. ¿Cómo están los de este lado? ¿Cómo están? Yo no voy a decir nada, pero la verdad sale a flote. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Ahora sí, qué bueno. De verdad que estamos contentos, estamos alegres, sobre todo porque Dios nos regala un día más de vida, porque Dios nos da la oportunidad de estar aquí y sobre todo porque hoy Dios nos ha convocado para vivir un momento de reflexión, de encuentro, de fraternidad muy importante. y agradecemos ante todo a Dios, ¿verdad? Esta oportunidad de poder estar aquí a Fray Máximo, que fue quien tuvo la iniciativa junto con su equipo más cercano de que hoy pudiésemos, a propósito del tiempo de Adviento, tener este encuentro. Y este encuentro, para que vean ustedes, lo que significa la perseverancia, este encuentro estaba pautado, era para el mes de mayo. Lo que pasa es que al venir la pandemia, se retrasó todo, obviamente, ¿verdad? Entramos en un momento muy difícil y todo se quedó ahí. Y de repente, en el mes de octubre, yo recibo la llamada de Fray Máximo, y me dijo, tú sabes que tenemos algo pendiente. Y sencillamente, a partir de ahí, retomamos y comenzamos a organizar todo. Y gracias a Dios, que hoy estamos aquí y tenemos la oportunidad de vivir algo especial, ¿verdad? Algo diferente, algo que nos permita mirar, mirarnos en lo que hacemos, pero que no sea una mirada individual, sino una mirada como equipo. Y lo más importante de todo esto es, como dice aquí, el título, que estamos ante la alegría del servicio. Ser un servidor en una comunidad cristiana, yo creo que es algo muy valioso, muy maravilloso, y hoy tenemos la oportunidad de ver qué tanto puedo yo hacer mejor lo que hasta ahora he estado haciendo bien. ¿Para qué? Para que esta comunidad, en la cual yo estoy sirviendo al servicio del reino, pueda dar cada vez mejores frutos, como pide el Señor. Así es que les invito a todos a que nos dispongamos en este día a vivir este encuentro. Estamos, ¿verdad?, en una situación de distanciamiento físico, pero el distanciamiento físico no debe impedir la cercanía espiritual. Y es lo que vamos a buscar en el día de hoy, a través de los diversos momentos que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a iniciar con una canción que nos introduzca un poco en el ambiente, ¿verdad?, para que podamos ya elevar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón a Dios, para que Él conduzca todo lo que vamos a vivir aquí en este día. ¿La tiene ya, maestro? Adelante. 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 Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con mi alegría el don de la fraternidad. Siempre está el camino, sirviendo siempre la verdad. Como el Padre, mi amor, yo os he amado. Permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Muy bien, ustedes saben que cuando... A nosotros, los que normalmente hacemos este tipo de cosas, le damos talleres, encuentros, cuando a uno le invitan a dar un encuentro, uno siempre pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es el grupo? Y ahí me dijeron, ah, no, mira. Tú, a ese grupo, si tú pides un voluntario, yo te aseguro que en diez segundos aparece uno. Eso me dijeron a mí. Eso me dijeron a mí. Entonces, yo quiero que venga un voluntario, porque yo tengo un problema que a mí me pusieron y yo necesito que alguien me ayude a resolverlo, porque tampoco, ¿verdad? Vamos a compartir entre todos. Entonces, vamos a ver, yo quiero un voluntario que venga aquí y me lea esto y trate de resolverme ese problema. ¿Quién va a venir? Ah, Joan, ah, pero es verdad lo que me dijeron. Vamos a ver. Lee, piensa y decide. Yo quiero que escuchemos la lectura. Lee, piensa y decide. Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas vigiladas por dos sentinelas. Una lleva a la libertad, pero la otra a la muerte segura. Puedes elegir una puerta y antes puedes hacer una pregunta a uno de los sentinelas. Hay un problema. Uno de ellos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Ojo, no sabemos cuál es. ¿Qué pregunta harías para salvar tu vida? Lee, piensa y decide. Estás encerrado en una habitación en la que hay dos puertas vigiladas por dos sentinelas. Una lleva a la libertad, pero la otra a la muerte segura. Puedes elegir una puerta y antes puedes hacer una pregunta a uno de los sentinelas. Hay un problema. Hay un problema. Uno de ellos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Ojo, no sabemos cuál es cuál. ¿Qué preguntarías para salvar tu vida? Gracias. 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 Bueno, yo le preguntaría al que dice la verdad, que hay que hacer para salvarse. ¿Pero cuál es el que dice la verdad? Uno de los dos. ¿Es que lleva la libertad? ¿Usted le pregunta a eso pensando que es el que dice la verdad? Y resulta que no. No es porque la pregunta dice que hay uno que dice la verdad y el otro que dice la verdad. ¿Pero es que usted no sabe cuál es el que dice la verdad? ¿Pero quién sabe? ¿Pero quién sabe? Él sabe. Uno de ellos no sabe. ¿Pero qué dice la verdad? ¿Y qué dice la verdad? ¿Y qué dice la verdad? ¿Y qué dice la verdad? Bueno, yo voy a que lleva a la libertad. El problema es aquí saber cuál es el que dice la verdad. Bueno, eso hay que adivinarlo. Hay que adivinarlo. Hay que adivinarlo. ¿Quién es la divina? Bueno, de los dos. Si hay que coger uno, yo cojo a ese. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Acérquese. Yo preguntaría, ¿dónde conduce esta puerta? ¿Verdad? Tienes que decirme dónde voy y entonces ahí yo puedo deducir. Ok, entonces el mentiroso le va a decir que esa puerta conduce a la salvación. Y el que dice la verdad, esa puerta conduce a la salvación. ¿Cuál usted le envía? No, hay que elegir la que conduce a la salvación. Pero resulta que el que habla la mentira siempre se le nota algo. Porque no habla con rectitud, no habla con fortaleza, no habla con autoridad, ni confianza. No hay confianza. O sea, el que habla la mentira se conoce. Entonces hay que ser cauto. Hay que ser cauto. Si usted mira a una gente a los ojos cuando le está contestando, usted va a saber si le dice la verdad o la mentira. Muy bien. Mira, me gustó. Ella estuvo a un pelito de resolver el problema. A un pelito. Pero qué bueno, ¿verdad? Ahora, por razones verdad de tiempo, tenemos el tiempo un poco controlado, no vamos a seguir. Pero qué bueno. Ella lo estuvo a punto de resolver porque ella preguntó, ¿cuál de las dos puertas conduce a la salvación? ¿Verdad? Hizo la pregunta. Entonces, ella tiene que elegir la contraria al que le diga esta puerta conduce a la salvación. Porque recuerden que hay uno que siempre va a decir la verdad. El mentiroso va a decir es esta. Entonces, él, el que dice la verdad, va a decir es esta. Pero van a señalar la misma porque uno está diciendo la verdad y otro está eligiendo mentirosos. ¿Cuándo tiene que elegir? La contraria del que diga el mentiroso, en ese sentido. Y ahí, y ahí usted va a solucionarla, ¿verdad? Ah, ahí está el problema. Fíjense que nosotros tenemos en el Salmo número uno de la Biblia, ¿verdad? Número de los Salmos. Nos dice que nosotros estamos en la vida siempre ante dos caminos. Y siempre estamos llamados a elegir el camino del bien y el camino de la salvación. Ahora, no es tan fácil. La vida cristiana no es tan fácil. El servicio en la comunidad cristiana no es tan fácil. Entonces, hoy nosotros estamos aquí simplemente para tratar de abrir la puerta correcta. Y cada uno de nosotros, ojalá, que al finalizar este encuentro, decida abrir la puerta correcta. Pero para decidir y tomar esa decisión de abrir la puerta correcta, hay que pasar por un proceso de reflexión, de análisis, que hoy nosotros vamos a intentar hacer aquí. Entonces, yo les invito a que ustedes vivan cada uno de los momentos para que al final podamos abrir la puerta. Y yo sé que sí. Yo sé que hoy vamos a abrir la puerta que Dios quiere que nosotros abramos. ¿Y por qué? Porque si hoy estamos aquí, es por un propósito especial. Entonces, hay una dinámica de entrada que se llama un mensaje especial para ti. Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy. Y hay diez, ¿verdad? Ya tenemos, ¿verdad? Hay diez hermanos que tienen en sus manos, ya lo tenemos ahí. Ok, vamos a distribuirla. Son diez, diez o nueve. Ok, vamos a distribuirla. No, no, individual, a quien tú quieras. Son diez. Mientras Giovanni reparte la hojita, yo les voy a explicar en qué consiste. Son diez mensajes. La persona que tiene el mensaje va a seleccionar, si no se sabe el nombre, por lo menos lo señala, a tres personas. Cuando vaya a leer el mensaje, señala y dice, yo tengo hoy un mensaje, un mensaje especial para... Y va a señalar a tres personas. Y va a leer el mensaje. Hasta ahí se entendió. Una de las personas que recibe el mensaje, uno de los tres, va a tomar la palabra y brevemente va a agradecer a Dios por ese mensaje y a decir qué entendió por ese mensaje. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Se entendió la dinámica. Entonces, vamos a ver de manera espontánea. El primer mensajero. Lo que tiene en el papelito. El primer mensajero, aquí. Vamos a ver. Acérquese. Primero, recuérdense. La introducción. Tengo un mensaje especial para... Y señala tres, o dice tres nombres. Buenos días. Tengo un mensaje especial para tres personas. ¿Cuáles son? Adriana. La niña. Y Joani. Soy más fuerte porque me vi obligado a serlo. Soy más inteligente debido a los errores que he cometido. Más feliz debido a los momentos de tristeza que he enfrentado. Y ahora soy más sabio porque he aprendido. ¿Se lo leo de nuevo? Soy más fuerte porque me vi obligado a serlo. Soy más inteligente debido a los errores que he cometido. Más feliz debido a los momentos de tristeza que he enfrentado. Y ahora soy más sabio porque he aprendido. Muy bien. Los tres presidentes. Muy bien. A la respuesta es un paro de las personas que nos han vivido. La respuesta es un paro de las personas que nos han vivido. Bueno. Para mí, yo entendí cuando estaba débil y me puse más fuerte. Me vi varias veces en tristeza y tomé la alegría porque sé que el Señor estaba conmigo. Y me puse más fuerte cuando me caí y Él me levantó. Excelente reflexión. Muchas gracias. Vamos a ver el segundo mensajero. Ok. Aquí tenemos otro mensaje especial dedicado a tres personas. Diga cuáles son. La doctora primero. Sí, la tres personas que nos han vivido. Bueno. Para Carla, Olivares, y otra vez. Y otra vez. Sí. El mensaje dice, ojo por ojo, todo el mundo quedará ciego. Ojo por ojo, y todo el mundo quedará ciego. Ojo por ojo, y cada uno quedará ciego. Vamos a ver. Bueno, yo veo que eso es un chiste. Eso es un chiste. Ojo por ojo, y todo el mundo quedará ciego. Bueno, cuando una persona hace algo bueno, recibe algo bueno. Si hace lo malo, recibe lo malo. Porque esa es la ley del talión. Ojo por ojo, y diente por diente. La ley antigua. Pero Jesús viene y dice lo contrario. Dice, yo os digo, bendecí al que os maldice. Hacer bien al que os traje y os persigue. Y cambió totalmente esa frase. Esa es mi reflexión. Que en realidad no es así. Es como dice el Señor, como dice Jesús. Hacerle bien a quien te hace mal. Ahí es que hay grandeza. Muy bien, muchísimas gracias por compartir su reflexión con nosotros. Ven, dos mensajes. Fíjense qué profundo y qué hermoso. No estamos. Los cristianos no nos valemos de ojo por ojo. El cristiano al que le golpean en una mejilla, debe presentar la otra. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a ver el tercer mensajero del grupo. Allá. Otro mensaje especial y nos va a decir para quienes. Para Paula, Abraham y Doña Rosa. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Muy bien. Yo voy a compartir conmigo. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Es decir, un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. Entonces, nosotros como humanos cometemos errores y a veces creemos que somos dueños de la verdad. Y alguien se acerca y no quiere conducir por el camino, sacarnos de nuestro error. Pero nosotros no siempre aceptamos esa guía. ¿Por qué? Porque casi siempre no creemos que somos dueños de la verdad y vivimos equivocados. Porque no somos dueños absolutos de la verdad, ni tampoco dueños absolutos de la mentira. Bien. Muchísimas gracias. El hecho de que todo el mundo crea algo no lo hace verdadero. Jesús le hizo una gran advertencia a sus discípulos. Ustedes viven en el mundo, pero ustedes no son del mundo, ¿verdad? El mundo inventa muchísimas cosas y la vende como verdad. Los especialistas llaman hoy que nosotros estamos en la época de la pos-verdad. Cualquiera sube, perdón, cualquiera sube cualquier disparate a Facebook y ya todo el mundo lo cree. ¿Verdad? Entonces la verdad es lo que todo el mundo cree. No, la verdad es la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es muy importante, ¿verdad? Ese mensaje. Entonces vamos a continuar. El siguiente mensajero. Ah, bueno, usted y luego usted. ¿Mensaje especial para quién? ¿Para quién? Bueno, eso es un mensaje creo que para todos. Porque es una reflexión bastante adecuada, incluso para la que pasó. Dice, tú nunca entenderás el daño que causas a otras personas hasta que ese mismo te lo causen a ti. Es un mensaje bastante adecuado para todos. No, eso no. No, es justamente el que quiere interpretar. Por favor. Bueno, yo lo analizaría desde la siguiente manera. Como seres humanos estamos tentados a hacer el mar. Por eso es esa batalla constante. Pero una de las formas de nosotros detenernos es, estoy pensando hacerle este daño a esta persona. Pero ¿cómo yo me sentiría si ese daño me lo hacen a mí? Hacer esa reflexión. Y cuando uno hace esa reflexión, entonces uno dice, no. Porque no le voy a hacer al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Ese es el principio de las relaciones humanas y en el ámbito nuestro, como cristiano, yo creo que mucho más. Siempre ponerse en el lugar del otro. Es una tarea difícil. Eso se llama empatía. Para poder ponerse en lugar del otro y entender. Cuando yo quiero hacerle daño a alguien, yo no entiendo. O sea, yo no sé la magnitud del daño que le hago a otro hasta que un día eso no me pase o me lo hagan a mí. Muy importante esa reflexión. Vamos con el siguiente mensaje. Otro mensaje especial en el día de hoy, en este encuentro taller. Y vamos a ver para quién va a ser este mensaje o para quién. Diría que para todo también. Para todo, sí. Porque este es un mensaje que en realidad nos enlaza a todo. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia y oímos los mensajes, pero los mensajes prácticamente a nosotros como que nos dejan igual. Que no sé, no sé, cuando venimos a la iglesia y el sacerdote está predicando la palabra, casi nunca nosotros escuchamos en realidad el mensaje que el sacerdote nos está dando. Si no, venimos sentando a conversar con el compañero de al lado, esto, lo otro y nunca podemos audición a lo que está hablando el sacerdote. Entonces, escuchemos, una onza de práctica vale más que una tonelada de predicación. Es sumamente fácil. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y el Señor lo dijo claramente que nosotros tenemos que hacer el evangelio viviente. Es decir, no solamente decirlo, sino hacerlo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Diga, mira, no haga lo malo, pero yo lo hago. Es decir, no estamos cumpliendo con relación a lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Que nosotros también tenemos que dar el ejemplo a los demás. No solamente con decirlo. No sirve de nada decirlo. No se enciende una luz para colocarla debajo de la mesa. Ustedes son luz del mundo, sal de la tierra. Muy importante, y Santiago, ¿verdad? En su carta nos dice, muéstrame tu fe sin obras. Que yo, por mis obras, te voy a mostrar mi fe, mi salvación. Y en otro texto se nos dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, realmente nosotros estamos llamados a ser testigos del evangelio, a testimoniar. Ojalá que de verdad nosotros desde este momento comencemos a mirar, a darnos esa mirada de la grandeza de lo que somos y de lo que estamos llamados a hacer. Vamos a ver el siguiente mensaje. Creo que nos quedan tres, si no me equivoco. Aquí. Otro mensaje especial. En esta mañana que Dios nos ha traído aquí. Y vamos a ver para quién será este mensaje. No es para nadie. El mensaje no es para nadie en específico. No permitas que las personas te coloquen en su tormenta. Colócalos tú en tu paz. No permitas que las personas te coloquen en su tormenta. Colócalos tú en tu paz. Vamos a ver quién quiere compartir con nosotros. Este mensaje es tan especial. No permitas que las personas te coloquen en su tormenta. Si no, colócalos tú en tu paz. Vamos a ver. Aquí. Eso se refiere a la persona que puede mantener su personalidad. Cuando una persona tiene su personalidad definida, no permite que nadie lo meta en ninguna tentación. O sea, si alguien viene a traerte un problema, si tú eres una persona que tiene una personalidad definida, si tú sabes lo que quiere y por qué camino tú vas, tú no vas a caer en la tentación que alguien te va a meter, sino porque tú tienes una trayectoria definida. Tú vas a seguir tu trayectoria, no la que el otro quiera meterte a ti. Muy bien. Gracias por compartir con nosotros esta reflexión. Nosotros siempre estamos tentados, ¿verdad? Por mucha tormenta que hay por ahí. Entonces nosotros tenemos, como decimos al inicio, abrir la puerta significa no dejar que la tormenta nos agrope, sino traer nosotros la tormenta a nuestra paz. Encontrar paz, como dice la canción, ¿verdad? En medio de la tormenta. Cuando llega uno a querernos sacar, como decimos vulgarmente, sacar de quicio, a llevarnos lo más precioso que tenemos, que es el don de la paz. ¿Por qué es lo más precioso? Porque eso fue lo que Jesucristo le trajo a su discípulo cuando se le apareció después de resucitar. ¿Qué fue lo que le dijo? Paz a ustedes. Entonces nadie puede quitarnos esa paz. Nadie, ni nada. Sino, al contrario, nosotros ser embajadores y mensajeros de la paz, donde quiera que nos encontremos. Entonces vamos a seguir. Creo que nos quedan dos mensajes, ¿verdad? Tenemos aquí uno. Nosotros comenzamos diciendo para tres personas, pero le ha parecido tan interesante que lo han dicho para todos. Este mensaje para Carlitos, Tirsa, y para el hermano de Orimil. Cuando tú no puedas controlar lo que está sucediendo, desafíate a ti mismo a encontrar la forma en que tú respondes a lo que está sucediendo. Ahí es donde reside tu poder. Cuando tú no puedas controlar lo que está sucediendo, desafíate a ti mismo a controlar la forma en que tú respondes a lo que está sucediendo. Ahí es donde reside tu poder. Bueno, en este mensaje nos dice cómo reaccionar ante cualquier situación que está fuera de nuestro alcance. Hay situaciones y problemas que nosotros podemos resolver, pero hay otras situaciones y problemas que aunque querramos no podremos hacerlo. Entonces, ese es el momento de tú retarte, de tú desafiarte a ti mismo y tú mismo responderte en qué forma tú vas a reaccionar y la forma correcta de reaccionar. Eso es lo que nos dice este mensaje. El cristiano, siempre que se vea en un momento caótico, un momento de desesperación, un momento que ya él no puede resolver, está fuera de su alcance, tenemos que entregar según nuestra fe, nuestra confianza de que todo se da resuelto al Señor y así mismo dentro de nuestro corazón sembrarnos esa confianza porque la fe es la certeza de lo que no se ve y esa nos ayuda a dar una respuesta correcta a ese problema. O sea, nosotros no vamos a caer en la desesperación, en el caos, a la negación de la fe, de la realidad, a cuestionar al Señor. No, el buen cristiano que tiene verdadera fe recapacita en esos momentos y dice, bueno, eso yo no lo puedo solucionar, pero yo voy a orar. Yo me voy a poner ante el Santísimo. Yo se lo voy a entregar al Señor Jesucristo porque Él tiene la solución para todo. Nosotros como humanos no podemos resolverlo todo, pero como cristianos sí podemos conseguir por medio de nuestra fe que el Señor Jesucristo nos ayude a tener una respuesta correcta entre cualquier situación que nosotros no podamos controlar. Muchísimas gracias por ese mensaje tan maravilloso que ha compartido con nosotros a propósito de esto, ¿verdad? ¿Dónde está la grandeza nuestra? No en que no tengamos problemas o no tengamos situaciones y dificultades. La grandeza nuestra está en lo que nosotros hacemos con eso. Y muy importante mirar eso desde el punto de vista individual, pero sobre todo desde el punto de vista de la comunidad, de lo que somos, ¿verdad? Siempre vamos a tener dificultades. Ahora, ¿cómo actuamos ante las dificultades? Ahí es donde reside la grandeza como personas y como equipo. Y vamos a ir poco a poco profundizando más en eso. Nos queda un mensaje. Si no me equivoco, aquí. Ah, nos quedan dos. Ok. Tres. Bueno, este mensaje se lo voy a a dedicar a Fidia, a Adriana, y aquí, por aquí, a mi hermana Josefa, que está por ahí mismo. Dice, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Repito, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo está? El mensaje de lo que ella mencionó. Sí, eso es. La recompensa no en el resultado y no en el esfuerzo. Bueno, como cristiana en sí, la recompensa está en esa fortaleza que uno le da al hermano cuando está en ciertas dificultades de que uno se siente satisfecho que haya logrado superar cualquier situación. cuando uno lo ve alegre, cuando uno lo ve que ya ha pasado esa tormenta, es la satisfacción que el verdadero cristiano tiene porque Cristo está en él. Bien, amén. Esa invitación a nosotros darlo todo. Si nosotros entregamos todo al Señor, Él se encarga de lo demás. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que le entreguemos todo. Y la gran recompensa nuestra está justamente en el esfuerzo. Yo lo doy todo, pero el resultado no depende de mí, depende de quién, depende de Dios. Y vamos a ver que en algunos puntos específicos, esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el resultado depende de nosotros, nunca vamos a abrir la puerta que Dios quiere. Abrir la puerta que Dios quiere significa total abandono, entregarnos plenamente a Dios y que Él sea el que diga lo que va a ocurrir. y eso también lo vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver con el siguiente mensaje, tenemos aquí y luego finalizamos aquí. mensaje especial para mi querida hermana Josefa, cuando algunas cosas van mal, toma un momento para ser agradecido por las muchas cosas que están yendo bien. Repito, cuando algunas cosas van mal, tomo un momento para ser agradecido por las muchas cosas que están yendo bien. Es costumbre nuestra arrodillado ante el Santísimo o llamar a una amiga para decirle estoy mal, las cosas no están funcionando bien, pero cuando vamos bien tú en popa, no olvidamos de decirle a Jesús, gracias Señor, mira amiga, yo estoy bien, mi negocio está de maravilla. Ven el Mara Josefa. Vamos a ver Josefa, mensaje tan hermoso, tan lindo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, este mensaje como que fue para mí, ¿verdad? Fue para mí, porque es así, muchas cosas le van mar a uno, entonces, yo soy agradecida de Dios, a pesar de todas las vicisitudes, todas las cosas, los encuentros que una vez se tiene, a veces la vida es media dura, media dura con alguna persona, entonces, nada, yo le doy gracias a Dios por las cosas buenas que me pasan, porque también cuando yo veo que yo puedo hacer algo que no es mío, que lo he aquí, que Dios me lo ha dado, esos regalos que yo no he hecho nada para obtenerlo, y yo lo tengo, entonces, sí, yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo digo, no soy digna, no soy digna de tanta, de tanta cosa que he recibido, de tantos regalos de Dios, entonces, porque a veces uno se encuentra como humano, se encuentra atribulado, y porque le pasan muchas cositas raras a uno, pero, en todo eso, le doy gracias al Señor, muchas gracias, porque el Señor me ha regalado muchas cosas buenas también. Qué bueno, qué dicha que nosotros podamos agradecer a Dios todo lo que Él hace por nosotros, Dios siempre actúa en nuestras vidas, yo soy de los que digo, que Dios a veces nos protege hasta de nosotros mismos, hasta de nosotros mismos, y como decía el apóstol San Pablo, nosotros de Dios recibimos gracia tras gracia, lo que pasa que como humanos, verdad, como decía Josefa, a veces tenemos dificultades, y eso es normal, pero precisamente en medio de las dificultades, nosotros tenemos que tener la capacidad de agradecer a Dios tantas cosas que Dios nos regala día tras día, minuto a minuto, segundo a segundo, y la gratitud, la gratuidad es un don de Dios, imagínense nosotros como comunidad, gracias, tenemos que darle al Señor por esta oportunidad de pertenecer a esta comunidad cristiana, de poder nosotros ser, como decían hoy, verdad, en la predicación, poder ser heraldos del evangelio, poder hablar de Dios, poder tener un servicio en una comunidad, eso no tiene precio, y por eso tenemos que ser agradecido, el cristiano siempre tiene que ser agradecido de Dios, no importa la situación por la que esté pasando, agradecer a Dios en todo momento y en todo lugar, y vamos a ver entonces el último mensaje de este primer momento que le hemos llamado un mensaje especial para ti, el mensaje sería para todos, incluyéndome, soy más fuerte porque me vi obligado a hacerlo, soy más inteligente debido a los errores que he cometido, más feliz debido a los momentos de tristeza que he enfrentado, y ahora soy más sabio porque he aprendido, soy más fuerte porque me vi obligado a hacerlo, soy más inteligente debido a los errores que he cometido, más feliz debido a los momentos de tristeza que he enfrentado, y ahora soy más sabio porque he aprendido, vamos a ver, Dios es un ojo que es un ojo que ojo ojo que quiere compartir con nosotros bendito sea Dios que nos da fortaleza el mensaje de esta reflexión de la oración no me acuerdo bien cuál fue el sentido cuando estoy más fuerte cuando nosotros perseveramos en la oración es porque realmente queremos tener un encuentro verdadero con el Señor la perseverancia es fundamental en todos nosotros como lo indica ahora el Adviento que nos pone a nosotros en un caminar en un caminar que no tiene retroceso en el cristiano sino un caminar hacia Cristo hacia Cristo cuando cuando reconocemos realmente que Él va a nacer pronto y que tiene que nacer primero en nuestro corazón ojalá que nosotros hoy con este encuentro maravilloso de lee piensa y decide nosotros podamos reconocer en nuestro ser que somos caminantes hacia la victoria triunfal que es la natividad del Señor muy bien amén que así sea ahí están estos mensajes especiales y yo siempre siempre he dicho que Dios tiene un propósito en todo fíjense que no nos propusimos comenzar con ese y terminar con ese que hace alusión a la sabiduría y yo pensaba en un momento muy especial fíjense nosotros somos una comunidad de fe que el Señor nos ha elegido para estar aquí para formar parte de esta comunidad y así mismo un momento en que Dios eligió a 72 discípulos y lo envió dice que lo envió de dos en dos para que ellos fueran a predicar a curar enfermos a resucitar muertos etcétera cuando ellos vuelven ¿cómo volvieron ellos? volvieron contentos porque ellos se dieron cuenta de que realmente ellos tenían el poder de Dios maestro mira resucitamos muertos hasta los espíritus se nos sometían y entonces ¿cuál fue la respuesta del Señor a ello en ese momento? la acción de gracia de Jesús Padre te doy gracia ¿por qué? porque has ocultado todas estas cosas ¿quiénes? a los que se creen sabios y entendidos y se las ha revelado a los humildes a los sencillos y yo creo que hoy nosotros tenemos que unirnos a esa acción a esa acción de gracias porque Dios nos ha revelado hoy unos mensajes muy especiales para iniciar este momento que hemos hemos denominado justamente un mensaje especial de Dios para ti y aquí hay un texto con el que yo quiero cerrar este momento y es un texto del capítulo 15 del Evangelio de San Juan fíjense que en el capítulo 15 o a partir del capítulo 14 San Juan nos presenta unos episodios maravillosos porque son los especialistas le llaman los discursos de despedida que Jesús tiene con su discípulo y en el capítulo 15 los versos 16 y 17 Jesús le dijo a su discípulo no me no me han elegido ustedes sino que yo los elegí y les he destinado para que vayan y den fruto y que ese fruto permanezca de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concedan lo que les mando es que se amen los unos a los otros es decir todo esto de arriba está condicionado a que al amor si nosotros en esta comunidad a la que pertenecemos no logramos convertirnos en una comunidad donde haya un verdadero amor no va a haber frutos por más que parezca que lo estamos haciendo bien no 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 el verdadero fruto nace de donde del amor y vamos a tener la oportunidad de mirar un poco algunos componentes de eso pero quiero cerrar en este momento y es posible y es posible esto por dos razones una que está aquí y la otra verdad que lo dijo él en otra ocasión es posible primero porque fue Dios quien nos eligió yo quiero que nosotros en el día de hoy estas horas que hemos sacado para estar aquí y cada uno de nosotros sabe ustedes sabe quizás los sacrificios y los ajustes que tuvo que hacer para estar aquí entonces vamos a aprovechar cada minuto para pensar para reflexionar para interiorizar el hecho de que nosotros no elegimos a Jesús él él nos eligió a nosotros y como fue él que nos eligió él nos va a ir hablando como ya nos ha estado hablando desde el primer momento que comenzamos él nos va a ir hablando de lo que él quiere porque él nos eligió y lo segundo es que aunque parezca difícil bueno de hecho es difícil humanamente hablando pero el amor verdadero los unos a los otros es posible ¿por qué? San Juan va a decir más adelante porque Dios nos amó primero porque Dios nos amó primero entonces vamos a escuchar en el día de hoy la palabra de Jesús que nos ha traído aquí para hablarnos al corazón los llevaré al desierto y le hablaré al corazón hoy Dios nos va a hablar pero nos va a hablar primero de manera individual y segundo a la comunidad porque Fray Máximo decidió como pastor de esta comunidad que ustedes tuvieran la oportunidad de reunirse reunirse para dar gracias a Dios por el don maravilloso de pertenecer a esta comunidad pero reunirse para reflexionar aprovechando este tiempo de Adviento para nosotros renacer a una comunidad nueva y poder dar los frutos que permanezcan que es sin duda alguna lo que Dios quiere que ocurra en cada uno de nosotros entonces vámonos a terminar este momento con la canción que iniciamos que justamente esto la invitación al amor Alejandro está preparado ya como el Padre me amó yo les he amado permanezcan en mi amor con esta canción entonces vamos a cerrar este primer momento que le hemos denominado un mensaje de Dios para ti un mensaje especial vamos a cantar entre todos que se oiga que se oiga de Dios yo yo os he amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor permanecer en mi amor y como el malo nos amar permanecer con alegría el don de la fraternidad os podréis el camino sirviendo siempre en la verdad fruto de la y se en la y se y se en la y se y se en la y se en la como el padre mi amor que se oiga yo no se amado permanecer en mi amor permanecer en mi amor vamos a ver de nuevo gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bien cerramos este primer momento Giovanni vamos a dar las orientaciones para lo que sigue bien hermanos y hermanas en este momento vamos a pasar a tomar el almuerzo luego vamos a tratar de ser disciplinado con el cumplimiento del horario después del almuerzo que serán algunos eh cuántos minutos tenemos Adriana para el almuerzo más o menos como qué tiempo licenciado ok pues tomen el tiempo 40 minutos luego nos reintegramos y el fray quiere una foto grupal para que se la enviemos allá donde él está cuando terminemos del almuerzo venimos acá y Joel se va a encargar a encargar de esa parte pueden pasar al almuerzo y que tengan un buen provecho el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor transformame Señor con tu espíritu transformame Señor con tu espíritu transformame Señor con tu espíritu y déjame sentir y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón se venió y déjame sentir el fuego de tu amor y déjame sentir y déjame sentir y déjame sentir con tu espíritu mírame mírame Señor con tu espíritu y mírame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Muy bien, después de esta hermosísima canción, donde pedimos al Señor que nos inunde, ¿verdad? Con su Espíritu, y que ese Espíritu se haga vida en nosotros. Vamos a continuar con esta reflexión que hemos venido haciendo en esta mañana. Y entonces, nosotros vamos a intentar, en breve tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, hacer algunas puntualizaciones alrededor de algunos elementos claves que nos van a ayudar a nosotros pensar, repito, en cómo podemos hacer cada vez mejor lo que hasta ahora hemos estado haciendo bien. De eso se trata. Y quiero iniciar, para que nos sirva como trasfondo, en esta tarde, con ese texto de Primera de Corintios, en el capítulo 12, donde podemos leer, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ni el ojo puede decirle, decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nosotros hemos leído ese texto, en Primera de Corintios 12, donde se ve la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y entonces, así, ¿verdad?, como el cuerpo es uno solo, así mismo es Cristo con su iglesia. Es decir, la comunidad, Cristo es la cabeza de nosotros como comunidad. Ahora, entonces, partiendo de eso, vamos a ir haciendo algunas reflexiones en torno a lo que es, repito, la esencia de la comunidad cristiana y lo que nosotros estamos llamados a ser. Lo primero es que Dios nos ha confiado una tarea, y es la tarea de extender, de construir el reino de Dios. Sin eso, no tienes razón de ser lo que somos. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque Dios nos ha elegido, recuérdense esta mañana, no nosotros. El Señor nos ha elegido para nosotros construir su reino. Y tenemos la dicha de nosotros poder formar un equipo para servir a la comunidad. Esa es nuestra gran dicha, nuestra gran riqueza, y que realmente es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Hemos sido entonces elegidos para construir el reino. Y para que eso sea posible, hemos visto también esta mañana que de la única manera que podemos dar ese fruto es a través del amor. Amor y servicio son las dos características claves de una comunidad cristiana para poder construir el reino. Y recuérdense que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, estamos llamados a vivir ese reino para poder colaborar en la construcción del mismo. Entonces, vamos a ver. Fíjense esto. Para mí, una de las cartas más hermosas que tiene todo el Nuevo Testamento es la carta a los filipenses, sin duda alguna. Les invito a que ustedes la puedan leer detenidamente para que puedan descubrir. Lo primero, es decir, ese Pablo que se maravilla ante Dios, que toma la decisión de hacerse como uno de nosotros, ¿verdad? Eso que los especialistas llaman ese camino descendente. Y que luego Dios lo hace subir de nuevo. Ese es el camino de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba que Pablo nos presenta en la carta a los filipenses. Pero es un texto muy sencillo. En el capítulo 2, versículo 2, él le dice y les exhorta a la comunidad que tienen todos que tener un mismo sentir, un mismo amor y un mismo propósito. Lo primero es que si en una comunidad, sea la que sea, una comunidad que se quiera llamar cristiana, si esto no existe, no es una comunidad cristiana. En una comunidad cristiana, todos tienen el mismo sentir. Porque Dios no obra diferente. Jesucristo se hace presente. Cada cristiano, servidor de una comunidad, es otro Cristo. Entonces tiene que una comunidad, todos los cristianos tenemos que sentir lo mismo. Yo no puedo sentir una cosa y otro en la comunidad, sentir otra cosa diferente. Porque no somos una comunidad. Tengan todos el mismo sentir. Luego dice, tienen que tener el mismo amor. Hemos dicho mucho esa palabra. ¿Verdad? Amor no es más que la entrega de todo lo que yo soy al otro. El amor es diferente a yo dar un objeto. Amor es cuando yo me doy a mí mismo. Yo me acuerdo cuando surgió, cuando vino el Papa Benedito XVI, su primera encíclica, Dios es amor, ¿verdad? Deus Caritas es. Él escribe justamente porque quiere dar respuesta a la sociedad postmoderna, por ejemplo, en el caso de Europa, donde se ha llegado con el tema de la seguridad social en ese tiempo a un nivel tan avanzado de que decía, es que ya, ya nosotros ya logramos la justicia. Entonces, ¿qué es lo que más se quiere? Y el Papa dice, en el número 8, lo pueden buscar de ese texto, que aún se haya llegado a un alto nivel de justicia, siempre será necesario el amor, porque el amor no es dar cosas, el amor es darse a uno mismo. Entonces, el cristiano no es un filántropo, no es una persona que tiene servicio para dar fundito, para dar cosas, el cristiano se da a sí mismo. Y esa es la diferencia entre el cristiano cuando hace alguna obra de caridad y el que no lo es. El cristiano en lo que da, se da a sí mismo. Entonces, un mismo amor significa la capacidad de darnos a nosotros mismos en lo que hacemos. Y un mismo propósito, no podemos buscar cosas diferentes. Como decía, nosotros estamos aquí para construir el reino. si no es esa mi intención, debo reflexionar y revisarme qué yo estoy haciendo en la comunidad si yo no estoy como un colaborador del reino. Eso es muy importante. Para lograr esto, vamos a compartir algunas ideas y las vamos a ver a modo de principios fundamentales y vamos a ver cómo de cada uno de esos principios está la esencia de la comunidad cristiana porque son principios generales pero lo hemos ido conectando. Ahí tenemos cinco principios, trascendencia, meta, desafío, cadena y proactividad. y por otro lado tenemos visión, actitud, expresión y comunicación. Vamos a decir algunas cositas de cada uno, obviamente por razones de tiempo. El primer principio es la trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Una sola persona es demasiado pequeña para poder hacer grandes cosas. Una persona es demasiado pequeña para poder hacer grandes cosas. Ninguno de los que estamos aquí puede solo hacer crecer en la comunidad. No puede. No puede. Nadie puede lograr nada solo. Entonces, ese es el principio. ¿Por qué le llamamos trascendencia? Porque lo que yo quiero lograr está más allá de mí, me trasciende. Yo soy demasiado pequeño. Y como dice San Pablo, este tesoro lo llevamos en vasija de barro. Entonces, yo necesito siempre de los otros. Necesito de los demás y no hay problema que no podamos resolver juntos y muy pocos problemas que pueden resolverse solo con nosotros mismos. Es decir, ningún problema yo puedo resolverlo solo. Ahora, entre todo, podemos resolver cualquier problema. Y eso es muy, pero muy importante. Entonces, el primer principio de la trascendencia es que ninguno de nosotros puede hacer que la comunidad avance. Tenemos la tentación a veces de creernos lo que sí que podemos. y ¿por qué tenemos esa tentación? Vamos a ver. ¿Por qué tenemos la tentación de creer que podemos hacerlo solo? Porque en el fondo, en todos nosotros existe un ego. En todos nosotros existe un ego. Ah, tú quieres que la cosa salga bien, hazla tú solo. un ego que quiere o que nos dice o que nos deseamos consciente o inconscientemente que a nosotros sea el que nos que nos pidan que hagan tal cosa. Eso es común en todos nosotros porque es parte de nuestra naturaleza y es algo con lo que tenemos que luchar. Segundo, inseguridad. inseguridad. A nosotros por naturaleza nos cuesta creer que el otro puede, confiar que el otro puede, sobre todo si es nuevo. Nos cuesta mucho, entonces esa inseguridad no nos deja usar, utilizar, apoyarnos en el otro para hacer que la comunidad crezca. En tercer lugar, la ingenuidad. Ingenuidad es que yo me lo creo, yo me creo que soy la última Coca-Cola del desierto, como decimos. No, yo no puedo ser ingenuo, esto me desborda, esto es algo de todos. El Señor nos eligió a todos, no nosotros, aunque, ah, si yo tal día fui yo que fui donde el párroco y fui decidí inscribirme en el equipo de liturgia o en el coro o en tal grupo o en tal pastoral. En el fondo no es una decisión tuya, tú simplemente estás respondiendo al llamado, pero la decisión siempre es de Dios. No me eligieron ustedes antes de que tú nacieras ya yo te conocía, antes de que tú entraras en el vientre de tu madre, yo te conocía y antes de que naciera ya yo te tenía consagrado. Entonces, ser humilde para reconocer esa parte. Y lo otro es el temperamento. ¿Verdad? Hay a veces hay situaciones o circunstancias en las que uno siente, oye, es que yo no puedo hacerlo como otro. Es una cuestión de que yo no puedo, de que yo si no es solo mejor no lo hago. No es así. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo y todos somos importantes y tenemos algo que aportar. Entonces, el temperamento, eso son como tentaciones que nos llevan a querer hacer las cosas solo o a permanecer solo. O sea, yo puedo estar en un grupo, un grupo de liturgia, por ejemplo, y tener un comportamiento de esto. y no se trata de eso porque nadie puede hacer crecer la comunidad de manera solitaria. Vamos con el segundo, vamos con el segundo que es, ¿qué pasó? Ok, no. ¿Qué es esto? Vamos con el segundo, el anterior. Exacto, que es la meta. La meta es más importante que la participación individual. igual. Miren, esto es tan valioso porque a veces nosotros creemos que el importante soy yo. No, lo importante no soy yo, lo importante es la meta. ¿Cuál es la meta? Mateo 6, 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es más importante que yo. ¿De acuerdo? Hay que poner siempre la meta, el reino por encima de mis intereses personales. Si no es así, va a llegar un momento en que a mí me puedan decir cualquier cosa, por mínima que sea, y yo me voy. No, el importante no soy yo, lo importante es el reino, la meta. Entonces, muchos estamos listos para seguir el propio camino, lo que yo quiero, y otro para seguir la meta. La pregunta aquí es, ¿dónde está mi prioridad? En el servicio que yo ejerzo en esta comunidad. En la meta, buscar primero el reino, o por el contrario, en mis propios intereses. Muy importante eso, porque si en mis propios intereses, hay muchas cosas que van a cuestionar o a herir mis intereses, o decisiones que van a ir en contra de mis intereses, porque no es lo que yo quiero, pero si es lo que va a favorecer al reino, entonces, amén, porque lo importante no soy yo, es la meta. Vamos a ver el tercero, tiene que ver con el desafío. A ver cómo explicamos esto, para que se entienda bien, qué es lo que sucede. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer un desafío sencillo, preparar las fiestas patronales de la Mercedes, como equipo, ahí se une, ¿verdad? Todos los equipos, un desafío, muy bien, ese desafío, de acuerdo a su importancia, va a requerir un trabajo de todos. Mientras más difícil es el desafío, más se requiere que estemos unidos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Que cuando vienen situaciones difíciles, mucha gente, ¿qué hace? ¿Se aparta? Mucha gente se aparta. O cuando vienen situaciones difíciles, mucha gente quiere asumir el protagonismo. Y aquí hay un mensajito muy importante en Marcos 9.35 donde Jesús nos recuerda lo siguiente, si alguno quiere ser el primero, colóquese el último y servidor de todos. Entonces, pensemos lo siguiente, mientras más difíciles sean las situaciones que tendremos que enfrentar, más necesitamos estar unidos. Y cuando hablo de situaciones difíciles, pueden pensar algo sencillo como montar un evento o una situación ante un desacuerdo grande sobre un tema importante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que mientras más grande es el desafío, más se necesita trabajar en equipo, unirnos más. Y eso nos va a ayudar a que cuando vengan las situaciones difíciles no nos apartemos, por el contrario, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, porque yo no estoy aquí para seguir a una persona o para servir a una persona, para que yo estoy en la comunidad, es para servir al Señor, es para servirle al reino, entonces cuando vienen las situaciones difíciles, ahí es donde tenemos que unirnos más. Y vamos a ir avanzando la siguiente, siguiente principio, es el principio de la cadena, si yo le pregunto a ustedes, de ese, ese o ese, cuál, o ese también, cuál de las uniones de las que están ahí, es la más débil de todas, hay una que sea más débil que otra, cuál, esa, 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 la más débil, pues fíjense en lo siguiente, en una cadena, en un equipo, el más débil es lo que define qué tan fuerte es el equipo, vamos a decirlo de esta manera, en una comunidad cristiana, los miembros que son más débiles son los que definen qué tan fuerte es la comunidad, muy sencillo, ¿por qué? ¿por qué? Porque si en una comunidad hay un miembro que es débil y nosotros lo dejamos ahí, entonces toda la comunidad se vuelve débil. ¿qué tan fuerte es una comunidad tan fuerte como lo es su miembro más débil? si en una comunidad hay alguien que está fallando y yo en vez de sentarme con él ayudarlo a que se levante de esa situación lo que hago es que le doy la espalda entonces eso es la comunidad esa comunidad lamentablemente es débil es débil y fíjense lo que dice Romano capítulo 15 versículo 1 los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos entonces no es posible en una comunidad cristiana que haya miembros que estén por un camino equivocado y los demás lo dejemos que vaya hacia el abismo la fortaleza de una comunidad se mide por los miembros más débiles porque porque es justamente con esos miembros débiles que tenemos que trabajar para que todos seamos una comunidad fuerte ayudándonos mutuamente los unos con los otros vamos a dar un pasito más el otro principio es el de la proactividad ¿qué significa esto? hay que hacer que las cosas sucedan en una comunidad siempre debemos procurar hacer que las cosas sucedan pasar de una cultura de quejarnos porque las cosas están mal a contribuir para que las cosas salgan bien todos nosotros tenemos la tentación vamos a una reunión por ejemplo una reunión que se yo para tomar una decisión y en esa reunión se hablan varias cosas yo estoy ahí pero yo no digo esta voz que es mía se termina la reunión y yo comienzo yo no sé para qué decidieron eso porque eso no va a servir para nada no yo no estoy aquí para ser parte del problema sino de la solución y Dios quiere que nosotros seamos personas pro activa miren este texto Lucas 10 del 2 al 5 y les dijo la mesa es mucha los obreros son pocos rueguen al dueño de la miez que envíe obreros a su miez vayan y miren que los envío como corderos en medio de lobos no lleven bolsa ni alforja ni sandalia no saluden a nadie en la casa que entre digan primero pasa esta casa ese es el cristiano ese es el servidor ese es el misionero el que tiene que hacer que las cosas sucedan claro siempre rogando a Dios pero siempre tiene que hacer que las cosas sucedan en las comunidades normalmente hay tres tipos de personas vamos a ver esto es válido para cualquier comunidad los que no quieren pero tienen mucha capacidad que todo el mundo dice oye pero si fulano de tal se entregara esto fuera diferente porque se reconoce personas que tienen muchísimas capacidades pero lamentablemente nunca quieren hay otro tipo de personas los que si quieren pero no pueden son las personas que siempre dicen yo 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 pero para esas para funciones específicas lamentablemente no pueden por ejemplo si yo no soy un buen lector no es que yo quiera ah tengo deseo de leer pero si no puedo hacerlo no se trata de que yo quiera porque porque se supone que la persona que van a escuchar la palabra verdad a través de esa persona yo me convierto en un instrumento para que dios hable y si yo comienzo a leer con falta autográfica a pronunciar palabras que no es quien está escuchando en vez de catar el mensaje de dios que va a catar pero que malo pero que malo leer pero dios mismo aquí no hay quien lea entonces el mensaje se va y otro tipo de persona los que quieren y también pueden entonces que necesitamos ver obviamente que todo el mundo quiera pero en que cosa yo puedo realmente hacer un mejor servicio de eso se trata y así se construye la comunidad cristiana porque porque dios ha puesto en cada uno de nosotros diversos dones para el servicio de la comunidad es cuestión de descubrirlo y si yo no puedo hacer una cosa hago otra así de sencillo aquí tenemos otro principio que es muy pero muy valioso y es el principio de la visión la visión es la imagen futura hacia donde yo voy y miren nosotros estamos en cuaresma tiempo de esperanza donde recordamos que la iglesia es peregrina hacia el encuentro con el padre entonces aquí tenemos que una gran visión antecede a cualquier lobo que significa visión saber hacia donde vamos cuál es la razón de ser nuestro aquí dice Juan 6 68 ustedes saben que en el capítulo 6 el evangelio de San Juan nos presenta el discurso del pan de vida verdad primero Jesucristo Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes luego cuando la gente le sigue él le da el discurso el que coma mi carne bebe mi sangre etc 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 y después que él habla todo eso a los discípulos a toda la gente verdad que eran según dicen otros evangelistas solamente hombres eran cinco mil que pasa cuando escuchan a Jesús todo el mundo se va y Jesús le dice a los discípulos a los apóstoles y ustedes no se van a ir también y entonces Pedro toma la palabra y le dice a quien iremos solo tú tienes palabra de vida eterna la visión de la comunidad cristiana es Jesucristo resucitado aquí está el texto de la transfiguración porque digo esto porque nosotros tenemos que tener pendiente siempre que nosotros como comunidad cristiana estamos proyectado hacia dónde hacia Cristo resucitado y Cristo resucitado es el ejemplo de lo que nosotros llegaremos a hacer un día y eso tiene que estar presente en cada una de las acciones que nosotros hacemos si no tenemos esa visión clara lo que el trabajo nuestro no tiene sentido porque nosotros estamos llamados a vivir cada día en esa resurrección fíjense que todo lo que celebramos en el año litúrgico es el misterio pascual de Cristo que es uno solo lo que pasa que la iglesia lo divide por parte encarnación la muerte verdad la resurrección o sea la vida la muerte y la resurrección pero el misterio es uno solo yo no lo puedo dividir de acuerdo yo no lo puedo dividir porque el fin es la resurrección y eso fue lo que quiso el mensaje que quiso dar Jesús cuando se llevó a Pedro a Santiago y a Juan al monte a orar y se dejó ver el resultado de decir mire todo esto vale la pena porque a fin de cuenta esa es nuestra visión es hacia allá que vamos es hacia allá entonces si nosotros somos una comunidad de resucitados no podemos permitirnos en la misma comunidad vivir una cultura de muerte una cultura de fracaso una cultura donde realmente la resurrección de Cristo no esté presente y vamos a avanzar me disculpan que voy un poco rápido corazones de tiempo y vamos a ver el otro principio son las actitudes aquí dice las malas actitudes arruinan cualquier equipo cualquier equipo y aquí tenemos el texto de Colosenses 3 8 que dice Colosenses pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabra deshonesta de su boca no mientan verdad y porque todo eso porque nosotros ya nos con la resurrección de Cristo nos despojamos de quien del hombre viejo y entonces a partir de ahí vivimos el hombre nuevo el hombre resucitado entonces no podemos mantener todas esas malas actitudes ustedes se imaginan una comunidad cristiana viviendo como el hombre viejo con todas las ataduras del pecado no puede ser el cristiano es un hombre nuevo una mujer nueva todos nosotros somos pecadores ojo pero el cristiano jamás podrá ser un corrupto hay una diferencia entre pecador y corrupto el pecador es aquel verdad que falla pero inmediatamente es capaz de levantarse y seguir porque Cristo lo hizo un hombre nuevo el corrupto es el que peca y se queda en el pecado por eso se corrompe el corrupto es el que se está corrompido es el que está podrido verdad y un árbol dañado no puede dar buenos frutos entonces el cristiano pecador yo soy pecador pero yo no soy un corrupto verdad porque el pecado no reina en mí reina el amor y reina Cristo y por eso cuando yo flaqueo donde abunda el pecado que sobreabunda la gracia entonces vamos a ver cinco actitudes de las cuales debemos cuidarnos si queremos formar una verdadera comunidad cristiana la primera mala actitud es no admitir que yo fallo si yo mantengo en la comunidad una actitud de creer que yo todo lo hago bien que yo nunca fallo eso va a dañar todo el equipo la segunda actitud no perdonar el cristiano el cristiano está hecho del perdón y para el perdón entonces yo no puedo mantener una actitud de rencor estoy aquí bueno parece que se aflojó un poquito ahí bueno vamos a seguir si tú quieres ven intenta hablamos de no admitir que se falla y de no perdonar otra mala actitud que hay que evitar es la actitud ahora así la actitud de la envidia la actitud de la envidia la envidia es yo sentirme mal porque otro lo hace bien en una comunidad cristiana eso es eso no puede permitirse eso es una manzana podrida yo no puedo sentirme mal porque otro lo hace bien y luego la otra es la enfermedad del yo el egoísmo el yo pensar que yo soy o debo ser el protagonista en todo no debe ser así verdad porque en la comunidad cristiana tenemos que ser todo para todo con un mismo sentir con un mismo amor y con un mismo propósito y finalmente el espíritu crítico destructivo la actitud de criticarlo todo sin nunca aportar nada entonces ahí yo creo que nosotros tenemos cinco malas actitudes que corrompen que hacen que una comunidad pase de ser pecadora a ser corrupta porque eso es lo que corrompe lo que pumbra lo que destruye a una comunidad aquí tenemos el otro elemento que es la comunicación ya para ir finalizando santiago 1 19 mis queridos hermanos y hermanas sean prontos para oír tardos para hablar y lentos para la ira la comunicación se basa en la capacidad de escuchar si yo no escucho a los demás no puedo hablar la comunicación es la capacidad de saber decir lo que tenemos que decir en el tiempo que lo tenemos que decir con las palabras que lo tenemos que decir y sobre todo saber saber que el otro es mi hermano eso se llama caridad fraterna y el evangelio de Mateo tiene un capítulo creo que es el 23 dedicado totalmente al tema de la caridad y la cohesión fraterna y quiero terminar con el último que es el precio pagar el precio ¿cuál es el precio? primero de ser cristiano y segundo de pertenecer a una comunidad como servidor el precio es el amor hasta las últimas consecuencias vamos a ver aquí Mateo 16 24 25 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere seguirme venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la hallará eso es sencillamente el amor hasta las últimas consecuencias nosotros podemos pensar cuando uno analiza a mí me enseñaron yo me acuerdo cuando yo iba a la catequesis que yo tenía qué sé yo siete ocho años para uno hacer la primera comunión había que pasar un examen oral con una lista amplísima de preguntas y yo me acuerdo que una pregunta era ¿qué vino Dios al mundo? y la respuesta correcta si no te quemaban era a morir por nosotros así me enseñaron ¿ustedes le enseñaron así? pero Jesucristo no vino a morir Jesucristo vino ¿a qué? a salvar no a anunciar el reino ¿y por qué murió Jesucristo? porque llevó el amor hasta las últimas consecuencias incluso al final al final él dijo padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga lo que yo quiero sino tu voluntad el amor hasta las últimas consecuencias entonces eso es lo que nosotros el precio que nosotros tenemos que pagar si queremos contribuir con el reino tenemos que estar dispuesto a amar hasta las últimas consecuencias y ese amar implica necesariamente negarnos a nosotros mismos no que no vamos a tener criterio propio no es que mi criterio es el de Cristo porque San Pablo dice ya no vivo yo es Cristo que vive en mí entonces negarse a uno mismo significa dejar de pensar como yo pienso para pensar como Cristo piensa que haría Cristo en este lugar entonces ese es el amor hasta las últimas consecuencias y podemos preguntarnos hasta que punto estamos nosotros o hemos estado dispuestos a pagar el precio de que Dios nos eligió para esta comunidad para que seamos embajadores de su reino y que realmente podamos decir que esta comunidad a la que yo pertenezco es una comunidad realmente cristiana una comunidad que vive para el amor que vive del amor y que tienen todos un mismo sentir un mismo amor verdad y un mismo propósito eso es la esencia de la comunidad cristiana entonces con esta reflexión yo termino en este momento y nosotros vamos a continuar ahora nosotros debimos porque por razones de tiempo creo que no no vamos a poder avanzar hasta ahí pero si ustedes se lo van a llevar hay un ejercicio personal eso es para ustedes un ejercicio personal donde ustedes van a mirarse interiormente y van a tratar de pensar un poco en todo lo que hemos hablado hasta ahí en el día de hoy y van a hacerse como una mirada interior y luego a tomar decisiones o sea que yo voy a hacer con esto cuál va a ser el camino que yo voy a emprender entonces ahí está ustedes están recibiendo esa hojita hay varias afirmaciones a la derecha ustedes van a ver que hay cuatro caritas esa carita es representando arriba lo dice verdad si yo elijo la carita feliz en un enunciado significa que realmente yo me identifico con eso pero si elijo la carita triste es todo lo contrario si elijo la carita asustado es porque yo vivo algo de eso pero me falta más verdad o enojado es porque yo vivo eso pero todavía no he logrado lo que debería lograr un ejercicio personal que yo sé que nos va a ayudar mucho y por razones de tiempo no lo vamos a hacer ahora porque ahora después de todo esto como respuesta vamos a vivir un momento de oración y acción de gracias al señor por todo lo que hemos vivido en el día de hoy verdad por lo que él lo que somos por lo que estamos llamados a hacer y sobre todo a pedirle que él nos ayude a que todo lo que hemos hablado aquí realmente cale en lo más profundo de nuestros corazones vamos en estos momentos a ponernos en actitud de tener una intimidad con Dios vamos a dejarnos abrazar por Dios vamos a dejarnos mimar por Dios y lo único que Dios te pide es que te abras a él en este tiempo donde Jesús nos invita a prepararnos Jesús nos invita a tener ese encuentro con él escuchábamos hablar de metas escuchábamos hablar de desafíos escuchábamos hablar de tantas cosas que tal vez en el momento nos fuimos identificando con cada una de esas cosas y fuimos diciendo pero mira ciertamente yo tengo eso yo tengo que trabajar aquello entonces en este momento vamos a pedirle a Dios que sea él que quita todo aquello que no nos permite tener esa capacidad de escucha esa capacidad de poder trabajar en equipo eso que me falta para yo dar ese salto para yo permitirme conocerle a través de las personas con las que puedo trabajar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pensar todo eso que nos han dicho todo eso que yo debo trabajar todo eso que debo de ver en mí vamos a hacer una introspección vamos a mirarnos hacia adentro vamos a dejar que papá Dios saque todo eso que no nos permita acercarnos a él vamos a pedir esa presencia esa presencia del Espíritu Santo esa presencia de ese Espíritu que nos llena ese Espíritu que nos da fortaleza ese Espíritu que nos permite trabajar en equipo ese Espíritu que nos permite estar unidos El Espíritu de Dios está en ese lugar el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para para guiar el Espíritu de Dios es aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios está en ese lugar créetelo que él está aquí el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar es aquí para consolar es aquí para liberar es aquí para guiar el Espíritu de Dios es aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón tenga mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí muévete en mí en mí toca mi mente mi corazón tenga mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí vamos a pedirle a ese Espíritu que se mueve en cada uno de nosotros dile muévete en mí vamos a repetirlo muévete en mí Santo Espíritu muévete en mí pero créetelo créetelo muévete muévete en mí Santo Espíritu quiero sentirte quiero sentirte Espíritu Santo toca mi mente toca mi corazón llena mi vida de ese amor de ese amor que me hace falta para yo poder entenderme con mis hermanos ese amor que me hace falta para yo poder comunicarme con mis hermanos ese amor que me falta para poder comprender las necesidades las incapacidades la carencia de mi hermano que yo pueda tener esa capacidad de escucharlo que yo pueda tener esa capacidad de estar ahí cada vez que me necesito a veces nos creemos que si nosotros no estamos las cosas no se pueden hacer vamos a pedirle a Dios que nos quite ese ego esa ingenuidad esa soberbia eso que no nos permite trabajar en equipo y que hoy que a partir de hoy podamos recibir ese espíritu que nos renueva ese espíritu que nos permite entrar en esa comunión vamos a decirlo por última vez el espíritu de Dios está en este lugar el espíritu de Dios está en ese lugar hay que hermoso el espíritu de Dios se mueve en ese lugar es aquí para consolar es aquí para liberar para guiar para guiar el espíritu de Dios es aquí muévete muévete en mí muévete en mí muévete en mí muévete en mí vamos vamos a pedirle a Dios que venga que venga a nuestras vidas que así como el adviento vamos a decirle ven Señor Jesús ven a mi vida ven Señor que sin ti nada vale la pena sin ti no soy nada vamos a decirle a Dios que venga a nosotros vamos a decirle ven Señor ven que te necesitamos necesitamos de ti necesitamos que tú habites en mi vida en mi corazón en mi familia en mi trabajo en mis estudios vamos a decirle ven Señor Jesús ven Señor Jesús que sin ti ya no hay pasaje ven Señor Jesús porque sin ti no hay melodía ven Señor Jesús porque sin ti no encuentro paz sin nada sin ti mis ojos no brillan la vida es poca cosa sin ti sin ti sin ti sin ti la vida es poca cosa sin ti la vida es poca cosa la vida es poca cosa yo no quiero yo no quiero yo no quiero la vida ya no canto con alma ya mis manos no sirven ya no escucho lápidos ya no abrazo con fuerza mi corazón no se ensaya mi sonrisa mi sonrisa no es plena mi sonrisa no es plena todo me deja tristeza sin ti ven Señor Jesús pronto a mi vida ven pronto Señor bendito eres Señor te alabamos te bendecimos te damos gracias Señor gracias Señor porque tú nos has traído hasta aquí gracias Señor porque sabemos que a ti te ha placido que estemos aquí reunidos en tu nombre gracias Señor porque tu amor y tu misericordia nos abraza gracias Señor porque todo lo que tenemos todo lo que somos todo lo que esperamos es gracias a ti gracias por mi familia gracias por mis amigos por mi comunidad por mi familia gracias gracias porque puedo respirar gracias porque puedo caminar gracias porque puedo hablar porque puedo escuchar gracias Señor porque a pesar de todas las dificultades tú me permites servirte gracias por mi vida gracias Señor gracias Señor porque sé que yo no camino solo y en estos momentos vamos a elevar esa acción de gracias aquel que se sienta motivado aquel que se sienta motivada a dar gracias a Dios vamos a aprovechar este momento Dios tal vez no necesita de nuestro agradecimiento pero debemos ser agradecidos y él se deleita cuando uno de sus hijos eleva palabras de gratitud eleva palabras de agradecimiento quien se sienta motivado a dar gracias a Dios lo puede hacer en estos momentos gracias gracias Padre por permitirnos andar en tus caminos gracias Señor por permitirnos compartir este momento como comunidad que te sirve gracias Señor por la salud gracias por la vida gracias por nuestros hijos Señor gracias por nuestros amigos gracias Señor por tenernos presente y cuidarnos en todo momento gracias Padre infinitas gracias gracias y todos decimos gracias Señor gracias Señor por tu bondad gracias Señor por tu perdón gracias Señor por tu misericordia gracias Señor por tu amor gracias Señor porque eres Dios gracias Señor porque tú nos amas gracias Señor gracias Señor porque tú te mueves en medio de nosotros gracias Señor por este momento gracias Señor gracias a mi Dios y todos decimos gracias Señor y todos decimos gracias Señor gracias Señor No quiero ser igual, no quiero creer, Señor Jesús, pon en mi corazón De todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor De todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito más de ti No quiero ser igual, no quiero ser igual, no quiero creer, Señor Jesús, pon en mi corazón No quiero ser igual, no quiero creer, Señor Jesús, pon en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito más de ti Bendito eres, Señor Jesús Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En estos momentos, ustedes van a recibir, vamos a hacer un detallito muy especial Al final de este encuentro Ustedes van a recibir stickers en forma de corazón Cada uno de ustedes va a recibir algunos Y ustedes se van a parar Y ustedes le van a colocar un sticker A cada persona que usted considere especial para usted Y le va a decir un mensaje En base a lo que hemos vivido hoy En este encuentro taller Si usted recibe 10 stickers Usted tendrá la oportunidad De acercarse a 10 personas A cada persona usted le va a colocar un sticker ¿Dónde se lo va a colocar? En la frente, si usted quiere En una oreja En la camisa, donde usted quiera De aquí todo el mundo va a salir disfrazado de sticker Lleno de corazón Diciendo Que somos una comunidad Que ama Y que se deja Y que se deja Amar Por Dios ¿Se entendió la dinámica? Entonces Vamos a ver Levanten la mano Los que ya tienen sus stickers Ok, mientras tanto Vamos a ir Cantando Ya se pueden poner de pie ¿Verdad? Y vayan eligiendo Personas que para ustedes sean especiales Y tienen que decirle un mensaje bonito No una palabra Un mensaje bonito En base a lo que hemos venido viviendo hoy Cuando escuche la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas ni quiero más seguir Como un rebelde Como un rebelde En el bravo Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi ser. Vamos a concluir cantando la canción Alma Misionera, que todos ustedes se la saben y con esa canción concluimos el encuentro de hoy. Está en la hojita, en la parte de atrás. En el bravo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el bravo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. En el brazo Jesús, toma mi ser, que es para ti y en tus brazos, quiero sentir cuando me amas. Misionera, conduceme a la tierra, en el nacer de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesito él, y salas de mi vida. Misionera, conduceme a la tierra, en el nacer de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesito él, y salas de mi vida. Misionera, conduceme a la tierra, en el nacer de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesito él, y salas de mi vida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Abreu, ministro de aquí de las Mercedes. Nos sentimos muy honrados con esta oportunidad de que, en nombre de todos, podamos dar las gracias de este hermoso encuentro que hemos tenido. Gracias por la presentación, por todo el contenido que ha habido. Es una iniciativa muy bonita de nuestro párrafo, Fray Máximo Rodríguez. Es algo maravilloso, algo para estos tiempos de Adviento. Nos sentimos muy contentos todos, muy animados con todo este contenido. Le pedimos a Dios que nos ayude a todos, que nos proteja, que nos dé la salud a cada uno de nosotros, a todos nuestros feligreses, a todo nuestro país y a todo el mundo. Señor, danos bendiciones a todos, protégenos por siempre. Vamos a hacer un Padre Nuestro para despedir y un Ave María, podría ser. Padre Nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre, te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, esté con nosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias a ustedes también por su ayuda y apoyo. Gracias a todos ustedes por esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes. Seguimos, ¿verdad?, como todos los cristianos en el mundo entero, unidos siempre en la oración.